¿Cuántas gentes, mi amor? Me levanté. Cuando entraste a la clínica, y estaba mi hija que no podía casetar un paso. ¿Por qué no vamos derechito por la casa? Me cogí y volví para el carro. Voy a escribir un rato, puse el radio. Y después cogí y dije, no, voy a buscar sombra, porque me estaba dando el sombra. Y por eso me puse para allá atrás. Yo vi cuando tú moviste el carro, y pensé que era que te había mandado a quitar el dedo. No, no. Ya buscando sombra. Porque la otra vez que yo vine, estaba toda la fila llena de carros de eso de la clínica. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.